Bien, buenas tardes a todos. Saludar primero a los miembros de la Junta Directiva que nos acompaña aquí en el día de hoy. El ingeniero Francisco Marte, secretario general. El ingeniero Héctor Rivera, secretario de actas. La arquitecta Nidia Abreu, que es la secretaria de Educación y Eventos. El ingeniero Víctor Torres, que es secretario de Relaciones Públicas. Quiero saludar también al ingeniero Francisco Víctor, que es secretario de Relaciones Intergremiales. ¿Dónde está, Víctor? No, por acá, señor. Por acá, Víctor. Es decir, que aquí prácticamente la Junta está en pleno. Solamente nos falta el ingeniero Luciano Herrera y que tiene excusa porque ya no pudo estar por aquí por un compromiso, diríamos, de causa mayor. Entonces, saludar a nuestra distinguida Presidenta de la Delegación de aquí de Uruguay y la arquitecta Ana Richier. 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 Y, conjuntamente con ella, a todos los miembros de su directivo. También saludar a todos y cada uno de los colegiados que están aquí. Gracias por estar aquí, de verdad. Bueno, como ustedes saben, recibimos en la sede central a la arquitecta Ana, Presidenta de la Delegación, conjuntamente con una comisión. Y allá nos externaron la necesidad que tenían de seguir avanzando con esta construcción, de manera específica el play de su casa club. Entonces, allá hicimos un compromiso realmente de apoyarlo y nos llevaron un presupuesto de alrededor de 600 mil pesos. Entonces, como nosotros habíamos prometido, en nuestra, diríamos, cuando estábamos en campaña, de que íbamos a hacer una gestión inclusiva, participativa y democrática. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros estamos cumpliendo y estamos apoyando nuestros organismos, nuestros núcleos profesionales, nuestras regionales, nuestras delegaciones. Y hoy estamos haciendo lo propio aquí, en la Delegación de UOE. Entonces, hicimos el compromiso de apoyarlo con esos 600 mil pesos, de manera tal de que ustedes puedan tener la iluminación del play y con eso, y con eso, seguir dando los pasos para la conclusión del mismo. Entonces, estamos aquí entregando la primera partida, porque esta es la primera partida, de los 600 mil pesos que vamos a aportar para que puedan concluir las instalaciones ya propias del play y de manera específica la parte de iluminación. Si Dios nos permite, si Dios nos permite, estamos en febrero, vamos a ver si ya en marzo, que se inicia la semana que viene, nosotros podemos volver a traerle otro, la segunda partida. Si Dios nos permite. Eso es que ya te un aplauso. Sí. Y ya en abril o antes, o antes, traerle la tercera partida y la conclusión ya de nuestro compromiso. Nosotros esperamos de que sea antes. ¿Por qué? Bueno, porque se hizo un acuerdo con las personas que van a suministrar la luminaria y nosotros, tengan ustedes la seguridad de que nosotros vamos a cumplir ese acuerdo. Hasta ahora, esta Junta Directiva, lo que ha cumplido, lo que ha prometido, perdón, lo ha cumplido. Lo hicimos con los terrenos de Bonao, que inmediatamente tuvimos la oportunidad, fuimos y saldamos esos terrenos, le llevamos 200 mil pesos. Lo estamos haciendo con los terrenos de Salcedo, donde cuando llegamos a la presidencia de Alcordia, había una deuda con ellos de alrededor de 780 mil pesos, me parece. Hicimos el compromiso con ellos y ya solamente nos quedan dos pagos. Es decir, que nosotros ahora, ya a principios de la semana que viene, en marzo, vamos a llevar otro cheque allá a la delegación de Salcedo y solamente nos va a quedar un pago que lo vamos a hacer, si Dios quiere, ya para finales de marzo. Para ya concluir con ese compromiso que teníamos y que los colegiados de esa delegación puedan iniciar su Casa Club. ¿Por qué? Porque hasta que no se cumpla con ese compromiso, ellos no pueden dar el primer Picasso. Nosotros esperamos que ya con el último cheque que le llevemos, podamos dar el primer Picasso de su Casa Club. Entonces, con eso, vamos a entregarle aquí ya a la arquitecta, Ana Richit, para honrar el compromiso que habíamos hecho simplemente y que ustedes puedan ya definitivamente terminar con las instalaciones de su pleno. Muchas gracias. Esa es su orden. La delegación en pleno y esta Junta Directiva 2019-2020 se siente honrada por la visita de nuestros directivos nacionales y la representación de la Junta en pleno y este aporte que nos están trayendo en este día para el inicio de las luminarias de nuestro play de softball de nuestra casa. Nos sentimos contentos y agradecidos primero de Dios porque nos ha permitido estar aquí y a toda la Junta Directiva. Nos sentimos felices de que esta Junta Directiva esté trabajando para, en pro de todas las regionales y las delegaciones, que sea una directiva abierta, asequible. El día pasado estuvimos visitando, les recibimos una calurosa bienvenida y la manifiesto, manifiesto la alegría personalmente. Gracias por atemperar al llamado nuestro. Gracias por estar disponible y siéntase bienvenido. Esta es su casa, todo el equipo, toda la delegación, todo el equipo se siente regocijado y feliz en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar una pignita aquí.